De manera voluntaria, 73 unidades de las rutas 72 y 72A instalaron nuevos gobernadores de velocidad para evitar el abuso del acelerador por parte de los conductores y garantizar mayor seguridad a los usuarios. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Valentín Meneses Rojas, señaló que con estos mecanismos se avanza hacia la modernización del transporte en Puebla y se evitarán los accidentes. Indicó que los gobernadores de velocidad no deben rebasar los 60 kilómetros por hora o ser alterados. De lo contrario, los concesionarios se hacen acreedores de multas por 100 días de salario mínimo. Además, estas rutas de transporte contarán con aparatos para llevar el registro de pasajeros y sus operadores. Portarán uniformes, acciones encaminadas a dejar atrás el viejo esquema hombre-camión. El secretario dijo que a partir de este día la SCT iniciará una serie de operativos para verificar que las más de 6 mil rutas urbanas cuenten con el gobernador de velocidad y cumplan con la ley de transporte en el Estado. Finalmente, extendió la invitación a otras unidades del servicio público para que se sumen a este proyecto de modernización en beneficio de los poblanos. Nosotros el año pasado llegamos a un promedio de infracciones de 70 unidades por el hecho de haber alterado o no servir los reguladores o gobernadores de velocidad. Tenemos que incrementar nuestra supervisión, nuestra vigilancia para que todas las unidades tengan este regulador. Llevamos 60 accidentes, 97 lesionados, desafortunadamente 10 personas que han fallecido a manos del transporte aquí en la ciudad. Informo para el consulta, Genaro Cepeda.